En esa cantina Estaba una banda Cantando un corrido A cruz y a estrada Era bien un grado Estaba lloviendo Cuando preguntaron Por cruz y a estrada No hubo una persona Que dijera nada Porque a cruz y a estrada Todo lo apreciaba Yo quise salirme Y no me dejaron Cuando de repente Se abrió una persiana Muy discretamente A cruz le dijeron Que a un amigo extraño Por él preguntaba Sirvaría una copa Cantilero a todos Y me da la cuenta Dijo cruz y a estrada Menos de ese amigo Que me anda buscando Por favor mesero No le sirva nada Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola En la mano empuñada Pero cruz y a estrada Era hombre liviano Le dio tres balazos En la mera cara Ya murió ese toro De allá De calico Que a toda la gente La tenía Azorada Y ahora se encuentra Por tierras de canas Es en la garita Que es cruz y a estrada